¡Ah! Tocard Tú eres Ras Alcura Ras Alcura es un mito Esa máquina fascinante, sin embargo Es una realidad Una neblina está entrando Y el miedo que de ella emana Destruirá tu ciudad ¡Legaré el emisor! Enseñale sus aposentos en el escondio Estoy seguro de que le encantará A la suite de huéspedes que está coordinada ¡Maraca! 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 ¡Ahora! ¡Nunca tendrás a fijarte con todo! ¡Maraca! ¡Nunca tendrás a fijarte con todo! ¡Nunca tendrás a fijarte con todo! ¡Gracias!